¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso reaccionamos al nuevo temita que ha sacado Kira, llamado Cuéntame, producido por Ander, el máster por Cayeti, en la cámara está Paydreams y Shot by Frankito, actriz Blanche y Moa Elena Fernández. No sé qué significa Moa, pero bueno, el caso, ahí están los créditos pertinentes para cada personita, ¿no? Así que vamos a reaccionar a esto. Soy fan de Kira, las cosas como son, me gusta mucho lo que hace. También soy fan de Ander, siendo realista. Son dos personas con las que he compartido tiempo y considero que nos llevamos bastante bien, así que me alegra mucho poder hacer este tipo de cosas y aportar mi granito de arena, ¿vale? Así que créditos para todos ellos porque creo que se lo merecen, ¿vale? Dicho esto, vamos a reaccionarlo, me pica el ojo un poco y vamos a ver qué tal. Vamos allá. Vaya vídeo, ¿no? Hostia, con el vídeo. Esta escena se ve criminal. Con el 4K y todo. ¡Mamá! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! Vamos allá. ¡Uy! Quiero volver a conocerte, aunque ya no escuches tanto mi nombre, sigo aquí, en tu puerta, en todos los abrazos que te di, si te echo de... Cómo ha mejorado Kira actuando, ¿eh? Cómo ha mejorado Kira actuando, bro. ¡Guau! ¡Guau! No quiero saberlo, si me echas de menos, no quiero saberlo. Solo pasemos un día fingiendo que nunca me fui. ¡Uuuh! Si te echo de menos, no quiero saberlo. Si me echas de menos, no quiero saberlo. Solo pasemos un día fingiendo que nunca me fui. ¡Dios! ¡Qué guapo! Cuéntame, si a ti la distancia te hizo daño, no te importa. Guau, aquí pensaba que iba a venir un drum and bass. Y ha venido algo raro, no sabría cómo catalogar esto. No es drum and bass, 100%, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Buah, no lo sé! A lo mejor es un drum and bass, pero... más chilling, ¿sabes? ¡Dios! Yo te veo mejor, por eso estoy nerviosa. Háblame de todos los dolores que sufriste y nunca lloras. Quiero volver a conocerte. ¡Qué bien suena, qué bonito todo! Es impresionante esta banda, ¿eh? Aunque ya no escuches tanto mi nombre, sigo aquí en tu puerta. ¡Uf! En todos los abrazos que te di, si te echo de menos, no quieras saberlo. Si me echas de menos, no quiero saberlo. Solo pasemos un día fingiendo que nunca me fui. ¡Guau! Es que es durísimo. Si te echo de menos, no quieras saberlo. Si me echas de menos, no quiero saberlo. Solo pasemos un día fingiendo que nunca me fui. ¡Guau! Es duro, ¿eh? Es duro. ¿El estribillo ese? Si te echo de menos, no quieras saberlo. Si me echas de menos, no quiero saberlo. Solo pasemos un día en plan pleno, ¿no? Contentos, no me acuerdo exactamente la palabra. Fingiendo que nunca me fui. O sea, hermano. Hermano, se me cae la pirula al suelo, la recojo y me la como. O sea, ¿qué coño es esto? Y aunque no me llames, yo respondo. Y aunque no me busques, no me escondo. Y aunque no me quieras, te perdono. Y aunque no me hables, hey. Y aunque no me llames, yo respondo. ¡Qué duro, qué duro! Y aunque no me busques, no me escondo. Y aunque no me quieras, te perdono. Y aunque no me hables, no te lloro. ¡Qué buen tema, cabrón! ¡Qué cabrones todos, eh! Oye, una cosa os digo. El vídeo es loco. Los edits del franquito locos también. Ander, bro. El máster, ¿quién lo había hecho? Cayeti. El estudio Radical Sonora. O sea, sinceramente, cuando escucho temas de gente conocida, me gusta más que cuando escucho temas de gente que no conozco. Me gusta a mí personalmente más la música de gente cercana porque al final sé lo que ocurran esas personas, ¿sabes? Yo no sé si detrás de un tema viral de 30 millones han estado en 15 minutos fumándose un porro y haciendo la letra. No lo sé. Yo sé que esta gente de verdad se lo ocurra. Y es que hay que valorarlo. Hay que valorarlo y darle los créditos a todo el mundo. Así que, gente, muy chulo este tema. Me ha gustado un montón. La verdad, un montón.